La diócesis católica de Hondo, en el estado del mismo nombre de Nigeria, informó que fueron al menos 38 personas las fallecidas en la masacre de Pentecostés, entre ellos niños y mujeres embarazadas, perpetrada el pasado domingo 5 de junio por hombres armados en la iglesia de San Francisco Javier. En un comunicado publicado por la diócesis, se indicó además que otras 61 personas resultaron heridas. Según informan medios internacionales, la diócesis verificó los nombres de los 38 fallecidos que fueron llevados a un hospital católico y al Federal Medical Center. La policía local aún no ha arrestado a nadie, aunque dijo que encontraron tres explosivos sin detonar en la iglesia. En su comunicado, el obispo de Hondo lamentó los asesinatos y dijo que tomar la vida de cualquier ser humano es una afrenta a Dios, pero tomarla justo ante su presencia en su iglesia es arrogancia, lo que ofende la misma esencia del ser de Dios. Asimismo, las autoridades religiosas ordenaron oficiar 30 días de misas gregorianas por el descanso eterno de las víctimas de la masacre perpetrada por hombres armados, presumiblemente pastores musulmanes de la etnia fulani. Las misas gregorianas son una serie de eucaristías que se celebran durante 30 días después de la muerte de una persona para rezar por su alma, con la esperanza de que pueda llegar al cielo. Se llaman misas gregorianas por el Papa San Gregorio Magno, que fue vicario de Cristo en la Tierra entre los años 590 y 604. Para Noticias 12, Luisa Centeno.